Random Boy es el nuevo tema que está presentando Guido Morán, cantante argentino, que en estos momentos está con esta nueva propuesta, una propuesta donde habla acerca de la diversidad. Estamos por la necesidad de respetar la diversidad. Estamos en contacto con él y precisamente le vamos a preguntar a Guido si Random Boy habla de la diversidad y de construir una realidad que nos enriquezca a diario. Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia. Sí, bueno, lo que se propone un poco Random Boy es comenzar a charlar qué nos pasa un poco con la diversidad. La diversidad desde todo punto de vista. Si bien yo soy un actor del colectivo LGBT y soy activista, y creo firmemente en la libertad de derechos, en la igualdad y en la diversidad desde la perspectiva de género y demás, con Random Boy intento plantear algo un poco más abarcativo, que tiene que ver qué nos pasa en general con lo diverso, con lo distinto a lo nuestro. Cuando algo de repente irrumpe en nuestra vida y nos pone enfrente otro modo de vida, otro pensamiento, algo que nos es diferente a lo nuestro. Y empezar a intentar pensar que está bueno comenzar a dejar de ver eso como una amenaza hacia la realidad que nos creamos y comenzar a verlo como algo que nos enriquezca. Yo creo que durante mucho tiempo vivimos en una sociedad donde nos dijeron y nos inculcaron, que por supuesto para las leyes está bien, pero nos inculcaron que somos todos iguales, y creo que lo rico de la sociedad es que somos todos diferentes, y cuando uno comienza a entender eso, comienza por ahí a tratar de empatizar con las diferencias, y ver si de eso puedo construir algo que me enriquezca, lejos de verlo como algo que viene un poco a amenazar el estilo de vida que uno se ha creado, las realidades, el pensamiento, creo que la diversidad tiene que ver con eso, tiene que ser siempre un motivo de celebración, de descubrimiento y de aprendizaje. ¿Por qué considerás que aún hoy hay mucha resistencia a aceptar lo diferente? Yo creo que tiene que ver, que la raíz más importante tiene que ver con el miedo. Yo creo que cuando de repente alguien nos muestra una forma de vida que es muy diferente a la nuestra, quizás nos da miedo, porque nos da miedo enfrentarnos a cuestionarnos lo que hemos creado, y el modo de vida que tenemos, porque cuestionar tiene que ver con salir también de la zona de confort, y el avance en la diversidad y el avance de las sociedades tiene que ver inevitablemente con salir de la zona de confort, con explorarnos, con de repente tener otra mirada sobre las cosas, y eso creo que cuesta mucho porque da mucho miedo, siempre nos da temor el crecer, nos da temor avanzar, nos da temor que de repente la vida como la conozco cambie. ¿Qué nos pasó a todos un poco con la pandemia? Nos llenó de temor, porque de un momento a otro, y sin darnos cuenta, la vida nos cambió a todos. La realidad como la conocíamos dejó de existir y comenzó a crearse una realidad nueva que claramente nos llena de temor. Pero me parece que cuando nos comenzamos a adentrar, más allá de lo lamentable de la pandemia, y de toda la tristeza y el dolor que causó, creo que también construyó algo de que nos hizo salir a todos un poco de la zona de confort, y de darnos cuenta que también hay otro modo de vivir. Y por más que es horrible, y quizás el aprendizaje feo con respecto a la pandemia, está bueno entender de qué cosas positivas y qué cosas como crecimiento hemos sacado de esta pandemia que seguimos atravesando. Y creo que una de esas cosas tiene que ver, que nos volvió un poco más empático, creo que la pandemia reveló diferentes situaciones de vida que quizás uno en el día a día no las veía, nos acercó a otros, nos hizo empatizar con el dolor del otro, y inevitablemente como mundo entendimos que si no nos uníamos, no íbamos a sobrevivir. Y creo que esto se puede linkear también a Random Boy y a la diversidad. Y es eso, me parece que cada tanto está bueno, por más que cueste y de temor, replantearnos un poco la realidad que vivimos, y tratar de abrir y espiar, aunque sea un ratito, otras realidades, porque quizás de eso seguramente vamos a aprender mucho. Pero esto no quiere decir que uno tenga que cambiar, que a mí me parece muy importante recalcar esto, porque hay toda una... Hay una cuestión que tiene que ver con el respeto hacia el otro, y yo soy un creyente que la libertad de uno termina donde comienza la del otro. Y que nadie puede meterse en la libertad de cómo uno elige vivir la vida, así como uno tampoco tiene que permitir que otro se meta en eso. Pero también creo que es válido abrirnos, escuchar, y que si no estamos de acuerdo, también poder debatirlo, decirlo, dar nuestra opinión con respeto, siempre, y seguir optando a vivir como uno quiere vivir. Acá no es una cuestión de imponer. Yo siempre digo, por ejemplo, ahora cuando hace unos meses la comunidad LGBT logró el cupo laboral trans, que le va a cambiar la vida a muchísimas personas, el colectivo, la comunidad trans es una comunidad muy discriminada, yo creo que jamás una persona que no haya conocido a una persona trans va a saber lo que implica serlo, y vivir en una sociedad como la nuestra, siendo trans, fue una victoria de derechos muy importante, pero que no le sacó derecho a otro de nada. Entonces, a veces, el cuestionamiento sobre ese tipo de avances, en nuestro país, que me siento muy orgulloso de vivir en un país donde somos avanzada total en la legislación, que no quiere decir que la sociedad avance de esa manera, sino que es un paso más, a veces las leyes no avanzan al mismo tiempo que el pensamiento, pero lo mismo que pasó con el matrimonio igualitario, fue darle derechos a un sector, pero no le quitó el derecho a otro, ni obligó a nadie a hacer nada. Pero bueno, eso creo que lo pudimos ver también con el diario del lunes y con el tiempo. Y un poco lo que me sucede a mí con mi activismo a favor de la diversidad, tiene que ver que creo que hay que hacerlo con benevolencia. Yo creo que todos estamos viviendo un cambio, todos estamos viviendo un cambio de paradigma social, un cambio de pensamiento, todos estamos aprendiendo, todos estamos desconstruyendo ideas viejas y construyendo ideas nuevas. Pero yo no creo que el camino hacia eso sea enfrentarnos, ni enojarnos tampoco como colectivo, sino todo lo contrario, es a la ignorancia básicamente hay que matarla con enseñanza, con aprendizaje, con educación. Y los maestros más grandes que he tenido en mi vida, en todas mis áreas, en lo artístico, en lo educacional y en lo humano, me han enseñado que se enseña desde el amor, no se enseña desde el enfrentamiento, desde el ojo y desde el odio. Entonces, bueno, es un poco eso lo que trato de proponer con mi arte, con lo que estoy haciendo, y es una invitación a tratar de abrir el corazón y abrir la cabeza y comenzar a empatizar con otras realidades, las compartamos o no, las elijamos para nuestra vida o no. Uno ve el videoclip de Random y remite inmediatamente a algo apocalíptico, a algo tremendo, no sé, es la visión que han tenido al concebirlo el video. Sí, bueno, el videoclip un poco es una metáfora de todo esto que te estoy contando. Un poco me muestra a mí como un personaje que cae en un espacio hostil, que es un poco lo que sentimos las personas que de alguna manera nacimos en una sociedad en donde sentir como sentíamos era diferente, era un poco hostil, y se encuentra enseguida con aliados que lo acompañan al desafío de mostrarle a la hostilidad que con paciencia, con amor, a través del baile, del arte, de lo que digo, pueden verse reflejados en algo en nosotros, y bajar esa hostilidad, bajar esas armas y unirnos en lo que empaticemos. Y bueno, es un poco la metáfora de esto que estoy contando, contada a través de esta historia que estoy creando en este disco que se llama República del Karma, que todos los videoclips, es una gran historia, toda mi obra musical es una saga, y República del Karma es un capítulo que comencé a contar en karma, que cronológicamente no la estoy contando en una línea de tiempo correcta, pero ya se va a unir un poco toda la historia, pero que a su vez, en la historia macro, cada video y cada tema cuenta un pedacito de historia, y se mete en temas como esto, como diversidad, aceptación personal, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del amor propio, un poco creo que es lo que transitamos todos los seres humanos en este ratito al que le llamamos vida, que estamos por acá. Te quería preguntar, en base a lo que he leído, por unas declaraciones tuyas, donde dices, random boy somos todos, random boy somos cada uno, soy random boy. ¿Cómo me desarrollás ese concepto, por favor? Sí, yo creo que todos somos random boy, pero random boy como concepto es el hecho de celebrar que somos únicos. Bien. Y caemos en un mundo donde de repente todos estamos de alguna manera desde que nacemos un poco solos, ¿no? Somos un poco forasteros de este mundo, hasta que comenzamos a transitarlo y comenzamos a generar nuestras empatías, nuestras alianzas con otros. Entonces me parece que está bueno comenzar a darnos cuenta que lo que aparentemente es random y diferente no es tan diferente a uno. Y ahí es cuando yo digo que random boy somos todos. Desde el lugar que cada uno transita este mundo, el lugar que ocupa, el rol que uno ocupa, no necesariamente tenés que pertenecer a una minoría o a un colectivo minoritario para sentirte un random boy. Mucha gente en algún momento de su vida se ha sentido que no encajaba, que quizás lo que esperaban de uno, los mandatos sociales, familiares o del contexto, no tenía nada que ver con lo que uno sentía. O sea, bueno, yo creo que cuando uno comienza a indagar en uno y reconoce esas cosas, nos vamos a dar cuenta de que todos en algún punto somos random boy. Con la propia historia, que es inevitable, pero creo que haciéndonos cargo de eso, vamos a poder abrir un poco el corazón a entender lo que le pasa al otro. Guido, te agradezco muchísimo, y bueno, que sigamos y que sigas también en tu lucha sostenida y en tu compromiso social reflejado permanentemente a través de tu arte para que la diversidad sea una realidad y no mirada de soslayo y para que todos encajemos en esta sociedad más allá del sexo, religión u otras creencias. Muchas gracias. Sí, yo creo que a mí me... Si hay un anhelo en mí, quizás es algo por lo que estoy trabajando e intento ser útil, cuyo resultado sé que quizás no llegue a vivir y a ver, pero que estoy dispuesto a hacerlo, tiene que ver con eso y tiene que ver también con que ojalá no sea un tema y que el título no sea Guido Moral, un artista LGBT. Guido Moral es un artista. Y que tiene ideas. Y que se hable más de las aptitudes que de quién uno es, me parece... Quién uno es como persona, me parece mucho más relevante e importante. Pero bueno, el día de hoy queda todavía generar un camino y ojalá pueda estar sumando mi granito de arena para las generaciones que siguen. Seguro que sí. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Y lo mejor para vos. Gracias a vos por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Gracias. Gracias.